Por ahí salió en la portada, en la de cascos ligeros El gurí ya lleva nueve, ya sus patas causan miedo En Querétaro su cuadra, los Gutiérrez son sus dueños Al frente el jefe Gazú, lo cuida en cada carrera Pa' que un caballo se suelte, tiene que traer buena escuela Lo Galope, Amán Hernández, han hecho buena mancuerna En el Guillermo Morán, en su debut se vio fuerte Ahí les ganaba una tercia, en tres tierras diferentes Y ahí a la chueca y al nujo, se los quitaba 8, 9 Agarra Limpíalo, limpíalo, limpíalo No, no, no 8, 9 ¡Aguerre cabrón! Agarra, baja, pa' el pie, no este 8, 9 Agarra, baja, pa' el pie, no este ¡Hurra la sal! ¡Hurra la sal! ¡Aguerre cabrón! ¡Los sac Gardos! ¡No saturando! ¡Los sac Gardos! ¡Los sac Roboca! ¡Los sacer Norma! ¡Los sacęt santé! Aunque no era el favorito, el gudí en la misma tierra, también blanco al campesino Le puso empeño Serapio, tal como le dijo el jefe Ya sabían que el campesino se iba a presentar más fuerte Trescientas cincuenta varas, muy poco usaron el fuete De cuadra el viejo la reina, la corona la perdía Luego le echaban a una fiera, de la cuadra la rosita Aunque era su mejor carta, no le bastó al terrorista Tenía que entrar en abierto, pa' poder acomodarlo En tres cuartetas seguidas, él superó a nueve cuaco De Querétaro es el rey, si gustan puede probarlo De Florida, Edgar Gutiérrez, el gudí está al pendiente Le ha festejado sus triunfos, aunque él no esté presente Encuadraga su descansa, bajo el buen cuido del jefe